Buenos días, profesoras, profesores. Gracias por conectarse a esta sesión. Mi nombre es Jorge Ramírez. Me está acompañando también aquí Sergio Soto. Somos de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa y hemos querido habilitar este espacio para dar una capacitación acerca de, o centrada, mejor dicho, en lo que son evaluaciones con Blackboard Ultra. Este taller tiene dos partes. Una va a ser hoy día martes y la otra parte va a ser el día jueves. Aquí vamos a ver el temario. Esto es lo que tenemos planificado para el día de hoy. Son dos horas de taller, posiblemente sea menos. Igual es importante recalcar que, habiendo luego desarrollado estos temas, igual les pido que si en caso tengan alguna consulta, no duden en hacerla, ya sea por el chat o levantando su mano si es que desean participar. Me dicen que se escucha entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? Ok. De repente la profesora Carla puede actualizar la página. A ver si se resuelve el problema. Verificar la contención de internet. Ah, sí. El Wi-Fi de la universidad es un poco lento a veces. Sí, sí me ha pasado eso cuando estoy en campus. En todo caso, le recomiendo que si tiene algún programa abierto que esté usando el internet, otro navegador o algún otro programa abierto, podría cerrarlo para tratar de minimizar el problema. Decía que esta primera sesión va a estar enfocada en la creación de actividades y rúbricas, mientras que la segunda sesión va a estar enfocada en cuestionarios. Decía que esta primera sesión es hoy día martes de 11 a 1, y la siguiente sesión, sesión 2, va a ser el día jueves, igual en este mismo horario. Estas diapositivas, si gustan, las pueden descargar en la parte superior de su pantalla, dentro de la vista donde está la diapositiva. Hay un botón de descarga con una flecha que apunta hacia abajo. Lo pueden descargar. Si gustan, aunque esta presentación es solamente el temario, porque la idea es que yo haga una presentación en vivo desde la misma aula virtual. Pero sí, si gustan descargar esta presentación con el temario, lo pueden hacer con el botón de descarga que está en la parte superior. Esta sesión también, por cierto, está siendo grabada. Eso sí les vamos a compartir, la grabación de ambas sesiones. Y también quería comentar que estas capacitaciones les van a servir como horas de capacitación. Dos horas de capacitación cada una. Si asisten a las dos, serían cuatro. Entonces, todavía en unos momentos voy a compartir por el chat un enlace a un formulario para que puedan registrar sus datos y se les validen estas horas de capacitación con calidad educativa. Volviendo entonces al temario de hoy. Sí, sí. Sí, se está grabando esta sesión y van a poder revisarla luego. La vamos a enviar. En esta primera sesión tenemos estos puntos importantes a tratar. Como decía, esta sesión va a estar enfocada en la creación de actividades. Tanto actividades individuales y grupales. También la parte de uso de rúbricas en el aula virtual. Y otro punto importante, que no está aquí, pero sí forma parte de cada uno de los temas. Es que a partir de este año, y es a lo que hemos venido ya comentando también en otras capacitaciones, es que dentro del aula virtual, para la creación de diversos contenidos, y justamente en el caso que aplica hoy de actividades y de rúbricas, vamos a ver también cómo podemos utilizar la nueva funcionalidad de inteligencia artificial que tiene Blackboard y que se ha implementado a partir de este año. Entonces, en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos puntos, vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar estas actividades. La profesora Nelly comenta que no se escucha, pero entiendo que sí se me escucha, ¿verdad? Si me podrían confirmar, por favor, una vez más. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. De repente la profesora Nelly tiene un problema con su audio. Gracias. Bien, entonces, como decía, si gustan pueden descargar esta presentación en la parte superior. Esto está siendo grabado, lo vamos a enviar luego, y también en un momento voy a enviar por el chat un formulario para que puedan registrar sus datos, y les vamos a validar las horas de capacitación con calidad educativa. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es la creación de actividades. Primero vamos a ir desde la creación de actividades individuales, y luego vamos a pasar a las grupales, y en ambos casos, vamos a ver también cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la creación de estas actividades. Entonces, voy a dejar de compartir un momento acá, y voy a compartir mi pantalla. Voy a ir por acá. Ahí Sergio, que está conectado, también me va a ir apoyando si es que hay alguna pregunta en el chat, así que la pueden ir dejando ahí. Si gustan, también pueden levantar su mano para participar. Ok, entonces, ahí ya estoy compartiendo mi pantalla, y estoy aquí en un curso del aula virtual, que es un curso de pruebas que yo utilizo, y vamos a ver la primera parte de esta creación de actividades. Teniendo en cuenta que ya hemos avanzado el inicio del ciclo, ya estamos dentro del ciclo, y en una o un par de semanas ya tenemos evaluaciones, entonces es importante conocer qué opciones tenemos. Esto va a servir de repaso para los profesores que ya lo conocen, o si no, también como un espacio para que puedan realizar algunas consultas, o en todo caso, para conocer funcionalidades que de repente no conocían. Aquí, por ejemplo, tengo una estructura básica de un curso. Aquí voy a crear, aquí en este módulo de semana 1 de momento, tengo una carpeta que se llama actividades, y acá, al darle al símbolo de más, voy a crear primero un foro. Sí, recordemos que en ultra, lo que se conoce como foro, en realidad tiene el nombre de debate. Lo puedo encontrar aquí en la parte inferior. En ultra, los foros ahora se llaman debates, pero a efectos prácticos es lo mismo que teníamos anteriormente en el Blackboard anterior, que era un foro, solo que ahora se llama debates. Entonces aquí voy a ponerle, podría inclusive ponerle el nombre foro, no hay problema. Aquí, algo importante a considerar es que este debate por defecto no está calificado. Pero, ¿por qué un debate no estaría calificado? Sería así, por ejemplo, si es que va a ser un debate que sirve solamente para que los estudiantes realicen consultas. Si es un foro solamente para que los estudiantes dejen consultas, y el docente les pueda responder o de repente otros compañeros puedan responder, entonces sería, digamos, una situación en la cual se usa un foro no calificado, un debate no calificado, pero, podemos acá seleccionar que este debate sea calificado, ¿no? Vamos a ponerle sobre 20. Al igual que otras actividades, un debate tiene una fecha de entrega también, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá hasta el final de la siguiente semana en un determinado horario, ¿no? Vamos a ponerle guardar y acá vamos a tener las instrucciones del debate, ¿no? Como por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer es cargar un un archivo, ¿no? Adjuntar un documento yo puedo adjuntar un documento y pedir que los estudiantes de repente realicen una reflexión, ¿no? Recordemos que en un debate todos los estudiantes del curso, así como el docente, van a poder ver las respuestas de los estudiantes, ¿no? Entonces, este debate, por ejemplo, le hemos hecho una configuración básica, ¿no? Lo que he hecho es crear el debate, ponerle unas instrucciones, agregar un archivo adjunto, ¿no? Y configurar la fecha de entrega y la calificación, ¿no? Voy a ir aquí un ratito más a la parte de ajustes. Aquí es importante saber que un foro también se le podría agregar una rúbrica de calificación, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un momento todavía cuando queremos una rúbrica. Y también es posible que un debate sea grupal, ¿no? Ahí de repente hay un poco de confusión con el término, pero en un momento cuando pasemos a las actividades grupales vamos a definir cuál es la diferencia de un debate, digamos, regular y un debate grupal, ¿no? De momento tenemos aquí un debate normal, ¿no? Es un debate en el cual cada estudiante participa de forma individual, ¿no? Pero sí todos los estudiantes de la sección van a poder ver los comentarios, ¿no? Entonces, esta es una configuración digamos básica de un debate y importante siempre recordemos que por defecto todos los elementos que nosotros creamos están ocultos para los estudiantes, ¿sí? Y por regla general esto sí como recomendación, más adelante voy a comentar también otras situaciones en las cuales es particularmente útil, pero por regla general siempre que nosotros estemos configurando una actividad, ya sea un foro, en este caso un debate, una tarea, una actividad, un cuestionario, etcétera, siempre que todavía estemos realizando algún tipo de configuración, es decir, mientras no terminemos de completar la configuración de la actividad, es importante que el debate esté oculto, ¿no? Recién cuando ya hayamos completado todas las características que necesitamos para la actividad, lo ponemos como visible. Aquí voy a, por ejemplo, editar esta carpeta y le voy a poner debates y a continuación voy a crear otro debate, pero lo voy a hacer de otra forma, así voy a poner acá foro 2 y aquí en la parte superior pueden ver este botón que dice debate generado automáticamente, precisamente este botón que lo van a poder ver de forma recurrente en otras actividades es el botón que nos va a permitir utilizar el asistente de inteligencia artificial para poder generar algún tipo de contenido dentro del habla virtual. sí se caracteriza se caracteriza por este símbolo que es como unas estrellitas que por cierto ya sea se usa mejor dicho en diferentes contextos para expresar que algo ha sido generado con inteligencia artificial de hecho lo van a ver en diferentes partes del habla virtual o inclusive en otros lugares. entonces este botón nos va a permitir utilizar este asistente pero ¿para qué voy a utilizar este asistente? yo lo que voy a hacer aquí es de repente yo tengo una actividad en mente en este caso un debate pero no tengo la actividad creada al 100% sino que voy a utilizar esta inteligencia artificial para tener un formato base o que me dé algunas ideas para yo poder crear mi debate entonces voy a hacer clic acá debate generado automáticamente y llegamos a esta vista si esta vista ustedes van a poderla encontrar es una vista digamos estándar siempre que ingresamos a este asistente aquí tenemos una descripción este botón por cierto es nuevo de hecho es nuevo este botón hace tan pronto como un mes no estaba acá este botón no estaba acá lo vamos a ver en otro cuando hagamos una siguiente actividad pero luego tenemos esta lista para colocar el nivel que evalúa esta actividad y una barra de complejidad algunos de estos elementos digamos no son tan sencillos de leer sino que es cuestión de ir utilizándolos y ver cómo nos da los resultados de hecho esta funcionalidad como decía ha aparecido recién este año se está actualizando como mencionaba hace un momento este botón no estaba hace un mes recién aparecido y acá lo que voy a hacer por ejemplo es suponiendo que mi curso sea quiero que me cree ayúdame acá lo que voy a hacer es insertar un prompt es un prompt que es una instrucción con la cual yo me comunico con una inteligencia artificial para que me dé un resultado es el mismo principio que si yo utilizara otra herramienta como por ejemplo ChatGPT Copilot Gemini etcétera cualquier herramienta de inteligencia artificial que genere contenido textual lo voy a hacer mediante un prompt y es básicamente lo que voy a hacer acá ahora esta caja de texto de hecho soporta bastantes caracteres es decir si yo quiero ser bastante específico o tengo ya información acerca de lo que quiero hacer en otro lugar podría copiar y pegar en esta casilla lo que necesito de momento no hemos llegado a la cantidad máxima de caracteres que soporta pero si es bastante amplia así que para este ejemplo yo voy a colocar un prompt pero hay que tener en consideración que yo puedo colocar aquí la cantidad de instrucciones y la cantidad de solicitudes que crea necesarias por ejemplo le voy a pedir una actividad tipo debate para que los estudiantes reflexionen acerca del por ejemplo del uso ético de las herramientas de inteligencia artificial en el contexto educativo no aquí esto es una instrucción digamos dentro de todo si esto es algo básico como decía puede ser esto mucho más elaborado yo puedo colocar aquí inclusive material de estudio que tengo puedo copiarlo y pegarlo o vamos a ver en una siguiente actividad cómo podría funcionar este botón pero solamente para hacer un ejemplo voy a dejarlo aquí en este prompt es un ejemplo aquí yo lo que puedo elegir es qué pretendo evaluar con esta actividad como yo estoy pidiendo una reflexión probablemente lo más cercano sea la parte de analizar así que voy a seleccionar analizar y luego tengo esta barra que dice de complejidad ahora esta barra de complejidad es algo que tiene relación con lo que decía que es un poco difícil de leer porque yo no sé exactamente o no podemos saber a qué se refiere el aula virtual con complejidad baja o complejidad alta probablemente según las pruebas que hemos podido hacer tiene que ver con la cantidad del contenido generado o con la cantidad de de texto o de o de resolución que se le pide al estudiante que haga pero yo por lo general trato de mantenerlo un poco por encima de la mitad no necesariamente sin llegar a alta aquí yo puedo seleccionar también que me genere un título para el debate y lo voy a dar generar vamos a ver cómo puede generar aquí lo que va a hacer es no me va a dar una no me va a generar una sola un solo output sino que me va a dar ideas por lo general hace hace tres vamos a a esperar ahí un ratito mientras mientras genera aprovecho para hablar de este botón también el aula virtual tiene una funcionalidad de inteligencia artificial que permite crear actividades a partir de un documento hay otra forma de acceder a esta funcionalidad pero considero que está mejor aquí así que lo vamos a probar en el siguiente ejemplo aquí por ejemplo ya me generó algunos temas de debate con título inclusive porque le he puesto acá generar título el impacto de la inteligencia artificial en la educación ética y privacidad la equidad en el acceso me está generando de repente a mí me llama la atención esta primera opción entonces la voy a seleccionar y le voy a dar agregar ahora ya tengo este enunciado acá inclusive aquí la idea como siempre al utilizar una herramienta de inteligencia artificial es importante leer este enunciado que en este caso me ha generado yo tendría que evaluar si el enunciado generado está en la dirección de lo que yo quiero evaluar o está digamos relacionado completamente con la actividad que yo estaba pensando plantear y si no es cuestión aquí de hacer ajustes de repente yo podría cambiar alguna de estas preguntas de reflexión o podría quitar agregar eso es lo importante al utilizar este asistente yo puedo modificar este texto puedo agregar archivos o hacer cualquier modificación que considere necesaria y luego me voy a la parte de ajustes le voy a dar su calificación fecha de entrega aquí también por cierto yo puedo hacer clic en este en este check para que una vez que se cumpla esta fecha y hora de entrega los estudiantes ya no puedan participar es importante conocer esto yo puedo darle acá el check para que ya no puedan participar y le voy a dar en este caso guardar si ya terminé de hacer todo le doy aquí guardar al enunciado y ya lo puedo poner visible para los estudiantes acá está entonces aquí también hay un apartado que es las condiciones de publicación pero que lo voy a explicar en la en la siguiente en la siguiente actividad en el siguiente ejemplo entonces aquí tenemos por ejemplo estos dos foros este es un foro digamos creado de forma manual este es un foro creado con inteligencia artificial y ahora vamos a ver cuál sería la intención de tener un foro grupal pero para ello voy a ir acá en la parte de grupos en la pestaña grupos no tengo de momento ni un grupo creado entonces voy a aprovechar aquí para crear unos grupos que de hecho voy a hacerlo dos veces una para la parte de foros y otra para la para la parte de actividades y con eso voy a aprovechar también para explicar el concepto de conjunto de grupos hasta aquí hay alguna pregunta está todo claro y recuerden que pueden sí profesor germán buenos días me escuchan sí ya gracias interesante el tema del foro del debate yo solía hacer ese tipo de foros con participación de los alumnos o sea ellos hacen una participación y después tienen que comentar la de un compañero pero esa evaluación la hago yo se puede poner automáticamente para que se califique en la doble participación o sea yo hago mi comentario y después comento lo que hizo otro compañero claro esa es la la indicación que se suele dar que el estudiante haga su participación pero también tiene que comentar al menos la participación de otro compañero yo le pongo a veces dos también para que no sea tan sencillo pero ese ese otro la otra digamos la doble participación una mía y la otra comentando al compañero eso yo cuando he hecho la calificación o sea yo lo hago por observación reviso y voy calificando pero eso lo puede poner la puntuación digamos automáticamente o siempre tiene que ser con la observación del profesor esa era mi consulta gracias ok si la la calificación digamos en el aula virtual de momento no es no permite automatización o sea la calificación si tiene que ser por observación del del docente esto esto de hecho es algo que se ha comentado se ha estado comentando justamente por la por la implementación de la de la inteligencia artificial y aquí aprovecho para decir que la automatización en el tema de calificaciones es algo que posiblemente no esté muy lejos ya de la realidad digamos que a futuro en un corto plazo esto se puede implementar no recordemos que aquí la la parte por ejemplo de generación de contenido con inteligencia artificial ya ha empezado a implementarse y la implementar alguna estrategia de calificación automática sobre todo cuando se notan algunos patrones como es el caso que comenta el profesor si sabemos que los estudiantes van a tener que participar una vez de forma individual y aparte comentar una una el comentario de otro compañero si está eso cuantificado posiblemente en el corto plazo se pueda tener alguna extensión de la herramienta de inteligencia artificial para hacer eso aunque de momento todo lo que tiene que ver con calificación dentro del aula virtual no tiene ninguna automatización sigue siendo de la forma tradicional que es con la observación o con el trabajo manual del docente así es aquí entonces voy a ir a la parte de grupos esto un poco para para explicar cómo se puede modificar un debate agrupal y por qué razón se podría hacer de esa forma lo vamos a utilizar también en las actividades y aquí en ultra voy a volver un ratito tenemos este botón que dice conjunto de grupos ¿por qué conjunto de grupos y por qué no de frente digamos grupos esto tiene que ver con el hecho de que ultra permite que si es necesario nosotros podamos tener diferentes grupos de estudiantes para diferentes actividades normalmente digamos de la forma en cómo funciona un curso yo tengo empieza el curso digamos unas semanas ya dentro del curso los estudiantes forman sus grupos y tienen ese mismo grupo de trabajo digamos hasta el final del curso de repente con ese mismo grupo de trabajo hacen diversos entregables realizan diferentes actividades hasta que al final entregan un trabajo final con ese mismo grupo pero existe la posibilidad de que también los estudiantes armen grupos que sean exclusivos para determinadas actividades repito no es digamos lo normal por lo general los estudiantes arman un grupo y suelen trabajar con esos grupos hasta el fin del ciclo pero en caso algún curso de repente por la naturaleza de las actividades que tiene requiera que los estudiantes tengan un grupo para realizar una actividad y que luego para hacer otra actividad distinta cambien de grupos o sea cambien de integrantes a eso me refiero ultra da la posibilidad de crear conjuntos de grupos eso quiere decir que yo puedo tener más de un conjunto de grupos en este caso voy a hacer un ejemplo por el estilo y voy a por ejemplo crear aquí un conjunto de grupos que se va a llamar grupos para debates si esto quiere decir que yo voy a utilizar estos grupos para las actividades que son de este tipo de foros y aquí por ejemplo este es un curso de ejemplo chiquitito nada más tengo aquí cinco estudiantes de ejemplos y voy a crear dos grupos voy a crear dos grupos ¿cómo lo puedo hacer? aquí en este más le doy al más y tengo mi grupo dice nuevo grupo 1 acá yo puedo modificar este nombre ahí está y si quiero agregar estudiantes a este grupo simplemente los selecciono por ejemplo estos tres y dando clic en los tres puntitos de cualquiera si esto simplemente lo selecciono con el clic izquierdo los mando acá al grupo 1 ahí está y otra opción más directa inclusive es de frente yo puedo seleccionar los estudiantes con clic izquierdo y en los tres puntitos pongo crear un grupo nuevo y con eso yo he creado un grupo nuevo con los estudiantes que he seleccionado y voy a poner acá grupo 2 ahí está voy a darle guardar y yo por ejemplo luego a ver le doy visible para que los estudiantes puedan ver sus grupos y yo sé que esta configuración grupal voy a utilizar para uno de los debates que yo he creado entonces vamos a utilizar por ejemplo este foro 2 este foro 1 digamos vamos a dejarlo como individual y en este otro foro vamos a utilizar el formato grupal el foro 1 sería por ejemplo el caso que estábamos comentando hace un momento donde todos los estudiantes van a participar y donde cada estudiante tiene que ingresar en este caso una reflexión y adicionalmente podría comentar o debería comentar la reflexión de un compañero pero cada estudiante puede interactuar digamos con todos los estudiantes de la sección ahora aquí en este caso que tenemos un foro grupal me voy a ir a ajustes y aquí podemos ver que dice asignar a grupos pero porque yo quisiera asignar un debate de forma grupal cuál es la diferencia habíamos dicho que en el debate digamos regular todos los estudiantes pueden interactuar con todos los estudiantes no todos los estudiantes pueden ver los comentarios de todos los estudiantes pero qué pasa si yo quiero que los estudiantes de mi sección no interactúen entre todos sino quiero que debatan pero en grupos o sea quiero que cada estudiante debata o participe en un foro pero solamente con los integrantes de su propio grupo no con todos los demás sino solamente con los integrantes de su grupo entonces esta es la otra forma que yo puedo hacer para crear un foro para ello es lo que necesito un foro grupal entonces en este caso yo estoy convirtiendo este foro que había creado en un foro grupal y al asignar a grupos si bien es cierto me lleva a la ventana de creación de grupos pero yo no necesito esta vista porque yo ya hice los grupos hace un momento entonces me voy acá donde dice agrupar estudiantes en esta lista y aquí al final tengo este conjunto de grupos que hice hace un momento grupos para debates entonces selecciono ahí estaban creados mis grupos y le pongo guardar acá está me dice hay dos grupos y le pongo guardar ahora acá podemos ver la diferencia ¿qué sucede? que cada estudiante va a poder interactuar solamente con los miembros de su grupo si no con toda la sección en este debate aquí yo en la parte inferior derecha veo por ejemplo los integrantes de este grupo 1 y yo como docente aquí voy a ver sus comentarios aquí en la parte de respuestas voy a ver las participaciones de estos tres estudiantes pero aparte yo aquí una lista donde puedo elegir el número de grupo entonces si me voy al grupo 2 aquí en la parte inferior derecha puedo ver los estudiantes que pertenecen a ese grupo y ahora en la sección de respuestas lo que sucedería es que los comentarios cambiarían cambiaría acá y yo vería las respuestas del grupo 2 aquí vería las respuestas del grupo 1 entonces esa es digamos la idea al crear un foro grupal la diferencia es en el primero todos los estudiantes pueden interactuar con todos y yo como docente veo todos los comentarios en una sola vista en la vista de respuestas y en un foro grupal los estudiantes solamente pueden interactuar con los miembros de sus respectivos grupos y yo como docente puedo ir cambiando la vista aquí en esta lista si yo tuviera más grupos por ejemplo 5, 6, 7 grupos va a aparecer acá en la lista y en cada caso yo vería aquí las respuestas de ese grupo y en la parte inferior derecha vería los estudiantes que son miembros de ese grupo sí justamente la profesora Carla menciona algo importante a eso me refería al principio cuando decía que por regla general y como recomendación general siempre que nosotros hagamos una actividad hay que dejarla siempre oculta mientras estamos haciendo una modificación esto es particularmente útil si es que nosotros sabemos que estamos creando una actividad grupal y recién vamos a crear los grupos o recién vamos a configurar esta actividad como grupal ya sea for actividad cuestionario la actividad que sea es importante que esté oculta porque justamente sucede esto que los estudiantes entran al aula virtual y por impulso le dan click a la actividad y quieren ver qué hay adentro entonces cuando un estudiante entra a una actividad el aula virtual lo que hace es cuando este estudiante sale de la actividad sin siquiera preguntar de forma automática el aula virtual guarda la actividad de ese estudiante en esa actividad digamos guarda una especie de borrador entonces cuando el aula virtual registra que ya hay un borrador entre comillas enviado ya no nos permite hacer algunas modificaciones entre ellas cambiar la actividad individual a grupal entonces si bien es cierto si se puede hacer algo en ese caso de hecho podemos ir al al libro de calificaciones podemos ingresar acá a la actividad aquí donde dice calificaciones y participación y si por ejemplo si uno de estos estudiantes hubiera ingresado a mi actividad y ya no me permite cambiar la grupal aquí donde dice nada para calificar diría borrador enviado si alguno de ustedes alguna vez les pasa eso se van a dar cuenta que cuando van a la parte de calificación algún estudiante si uno de los 30 por ejemplo va a tener acá donde dice nada para calificar dice borrador enviado y eso es lo que está interfiriendo con que nosotros esa actividad ya no la podamos por ejemplo volver grupal entonces ahí la solución es darle click si ustedes le dan click a ese que dice borrador enviado y van a ir al libro de calificaciones y ahí ese borrador lo pueden eliminar se puede eliminar y con eso ya podrían modificar la actividad pero para no llegar a ese punto es importante de repente acostumbrarse a que si nosotros estamos creando la actividad y todavía no está lista porque de repente faltan los grupos hay que ponerla oculta si con eso evitamos que los estudiantes por impulso estén ahí curioseando y entren a la actividad antes de que esté antes de que la configuración esté lista entonces eso nos evita llegar a esa a esa situación si profesora Lisette hola Jorge buenos días disculpa quería hacerte una consulta ya que estás tocando el tema de ponerlo oculto te puedo hacer una consulta de examen ya que estás creando y hablando de justo de ponerlo oculto yo hice un examen y digamos los alumnos entraron pero tuvimos un problema de que tenía que darles unos minutos más de tiempo yo había puesto el examen 120 minutos y quería darle 130 pero como ya habían empezado el examen no pude modificar el tiempo antes en la versión antigua sí se podía modificar el tiempo sobre la marcha para que el alumno pueda tener esos minutos adicionales pero aquí en el ultra no sé si se puede o si se puede cómo sería el camino hay bueno hay dos opciones una es intentar justamente hacer la la modificación en sobre la marcha no sea mientras están dando el examen o si no otra opción es a través del del manejo de excepciones ¿no? pero no es que este es un examen me dice ¿no? sí o sea sobre el examen yo traté porque aparece en la fecha de ajustes del examen en la parte en el lado derecho de la pantalla en ajustes ¿no? puse tenía 120 decía límite de tiempo 120 minutos y ya me aparecía en en gris digamos porque no podía o sea estaba bloqueado entonces no me permitía modificarlo ese es el problema que tuve justo tomando un examen entonces este claro yo no no estoy tan familiarizada todavía con esos detalles que ya sobre la marcha vamos a ir aprendiendo ¿no? pero no sé si se puede modificar como en la versión antigua o simplemente aquí ya es lo que lo que queda ¿no? sí tendríamos que hacer un ejemplo con un examen ¿no? que es justamente la siguiente sesión la del jueves está enfocada en la justo en los en los cuestionarios ajá ahí podríamos ver el ejemplo o sea porque las digamos los ajustes que yo tengo aquí en estas actividades son distintos ¿no? claro crear un examen ah entonces para el jueves ya sí sí no te preocupes vamos a profundizar en ese aspecto gracias Jorge gracias ok bien entonces aquí hemos podido ver este estos dos tipos de actividades ¿no? un foro digamos creado de forma tradicional ¿no? otro foro creado con el uso del asistente de inteligencia artificial un foro individual y un foro grupal y en qué situaciones lo podemos utilizar ¿no? entonces aquí tenemos estas actividades voy a crear aquí otra carpeta una carpeta y le voy a poner actividades de la semana y dentro de esta carpeta vamos a pasar a lo siguiente que es la creación de una actividad ¿sí? en este caso de en ultra ¿no? nuevamente la la terminología ¿sí? una actividad vendría a ser una tarea ¿sí? aunque de hecho cuando nosotros vamos aquí a la categoría aquí también tenemos para elegir tarea ¿sí? pero digamos para efectos operativos de lo que se puede o no se puede hacer en el aula virtual actividad y tarea son lo mismo ¿sí? en realidad lo único que va a variar aquí si es que ustedes seleccionan tarea es que el icono de la en este caso de la actividad va a cambiar de de esta de esta de esta hoja ¿no? de este papel con con calificación a una mochila ¿no? como dando a entender que es algo que el estudiante tiene que hacer en su casa pero en todo caso como decía es lo mismo ¿no? voy a poner por ejemplo acá actividad 1 esto sí es algo que vamos a que quiero aclarar antes de continuar esta vista que tenemos acá es una vista compartida ¿sí? a diferencia de los de los foros en el caso de la de la actividad la vista que nosotros tenemos es la misma vista que vamos a utilizar para los cuestionarios ¿no? cuando yo creo un examen por ejemplo eso lo vamos a ver el jueves también entro a esta misma vista ¿sí? así que es cuestión de diferenciar un poco las opciones ¿no? esto por la por la práctica que tiene Ultra de simplificar digamos las vistas las interfaces los botones ¿no? justamente por eso vamos a ver que muchas veces nos vamos a encontrar en la misma interfaz para hacer distintos tipos de actividades ¿no? pero en este caso hablando de la actividad ¿no? por eso no se digamos estresen si al momento de darle más acá dice añadir preguntas ¿no? porque esto sí es propio de cuestionarios pero en realidad estamos en la misma en la misma vista ¿no? pero vamos a ocuparnos ahorita de hacer una actividad ¿no? siempre primero vamos a hacer una actividad sencilla solamente para ver cómo podríamos realizarla digamos con lo mínimo indispensable para que funcione ¿no? aquí por ejemplo podríamos darle al más y lo que voy a utilizar acá es este botón que dice o este enlace que dice agregar texto ¿sí? este agregar texto lo que me va a permitir es justamente colocar el enunciado de la actividad ¿no? o las instrucciones ¿no? aquí de igual forma como en todas las cajas de texto que tenemos en Ultra yo puedo agregar enlaces agregar documentos adjuntos ¿no? puedo agregar acá cualquier archivo o instrucción que los estudiantes necesiten para poder realizar esta actividad ¿no? la puedo agregar acá en la sección de instrucciones ¿no? o en la parte de texto y luego me voy acá a donde dice ajustes ¿sí? ahora una actividad tiene sí más ajustes que un debate pero aquí es importante otra vez quiero repetir esta parte que esta sección de ajustes ustedes se van a dar cuenta que están digamos mezcladas las opciones que son para una tarea para una actividad en este caso y las opciones que son para un cuestionario ¿sí? digamos están mezcladas eso es algo digamos de la forma como ha sido diseñado Ultra ¿sí? no tenemos vistas distintas para lo que son exámenes y tareas sino que en este caso están en la misma interfaz pero sí vamos a poder identificar qué opciones son propias de una actividad y qué opciones son propias de un cuestionario en este caso la fecha de vencimiento ¿sí? y esto es importante tener en cuenta porque Ultra no necesariamente funciona con la misma lógica que funcionaba Blackware original ¿sí? eso lo vamos a ver en esta y en la siguiente sesión es decir las actividades o las acciones las configuraciones que nosotros realizamos en Ultra no necesariamente son equivalentes a lo que había en original y no necesariamente funcionan con la misma lógica por ejemplo deben recordar que en original cuando yo tenía una actividad podía configurar una fecha ¿no? para que los alumnos vean la actividad y una fecha para que ya no la vean o ya no puedan ingresar ¿no? entonces yo por ejemplo creaba mi actividad y le ponía quiero que se vea desde tal fecha a tal hora hasta tal fecha a tal hora y punto esa era la configuración digamos de visibilidad ¿no? pero en Ultra no funciona necesariamente igual ¿no? entonces en Ultra lo que hay que de hecho también había en original porque si ustedes cuando creaban una actividad en original también existía esto de la fecha de vencimiento pero aquí en Ultra tiene una digamos es más relevante ¿no? sí, una pregunta ¿levantaron la mano? ok, parece que no decía que aquí la fecha de vencimiento en Ultra es un tanto más relevante porque justamente la fecha de vencimiento debería entenderse como la fecha como la fecha y hora máxima en la cual un estudiante puede entregar una tarea una actividad ¿no? entonces yo teniendo eso en mente yo configuro la fecha de vencimiento como la fecha máxima ¿no? por ejemplo esta actividad hasta el siguiente domingo al final del día 23.59 ok entonces esto me dice que los estudiantes van a poder entregar esta actividad hasta el domingo 28 a las 23.59 ¿no? y ahora acá yo puedo seleccionar no permitir entregas atrasadas ¿sí? esto lo que va a hacer es que cuando un estudiante si un estudiante ingresa después a esta actividad después de esta fecha y hora ya no va a poder entrar la actividad ¿no? al momento de hacer check en esta primera opción automáticamente se hace check en la siguiente ¿sí? ahora acá esto es importante tener en cuenta porque esta opción lo que hace tiene una interferencia con la parte de grupos así que que vamos a ver a continuación cuando configuramos una actividad grupal pero de hecho yo podría dejarlo de momento así estas opciones son para de hecho estas opciones también funcionan para los cuestionarios si son ambivalentes funcionan para los dos voy a dejarlo en check no permitir entregas atrasadas y aquí algo importante que dice permitir compensaciones de la clase esto lo vamos a ver cuando cuando veamos las actividades grupales ¿sí? y esta opción recibir entregas fuera de la plataforma ¿no? ¿a qué a qué se refiere? entregas fuera de la plataforma ¿sí? aquí otro tema con Ultra es que en un par de ocasiones que voy a mencionar esta es una de ellas al parecer como que la traducción no es muy específica entonces yo puedo leer aquí recibir entregas fuera de la plataforma pero no como que el nombre no no me da a entender exactamente qué hace esa opción ¿no? pero esta opción por ejemplo lo que va a permitir es que nosotros podamos crear una actividad podamos registrar una calificación pero sin la necesidad de que un estudiante realice un envío ¿no? por ejemplo si yo voy a evaluar una participación oral y quiero poner una nota ¿no? y quiero que esa nota esté en el aula virtual pero no requiere que el estudiante mande nada ¿no? no requiere que el estudiante el estudiante mande un archivo no requiere que mande un audio no requiere que mande un video sino simplemente yo en vivo voy a evaluar una participación oral para un estudiante y quiero colocar una nota dentro del aula virtual ¿no? entonces configuro una actividad y activo este check ¿no? esto me va a permitir crear una actividad y me va a permitir registrar una calificación pero sin necesidad de que el estudiante haga algún tipo de envío ¿no? a eso se refiere esta opción en todos los diferentes casos ¿no? o sea es decir en el caso de que esta de que esta casilla no esté marcada el aula virtual lo que está esperando para yo poder calificar es que el estudiante envíe un archivo ¿no? de cualquier tipo esa es la diferencia con esta opción de recibir entregas fuera de la plataforma ¿no? activarla solamente cuando vamos a ingresar una calificación que no requiere que el estudiante haga un envío ¿no? para los demás casos donde si se requiere que el estudiante envíe algún tipo de archivo lo dejamos así sin check ¿no? esas opciones por ejemplo son propias de cuestionario ya las vamos a ver luego acá el número de intentos ¿no? yo puedo elegir por ejemplo que el estudiante puede enviar el archivo dos veces esto lo voy a dejar así como está si estas opciones son más relevantes en la parte de cuestionario que vamos a ver luego en la siguiente sesión y acá el puntaje le voy a poner por ejemplo sobre 20 todas estas opciones en realidad son complementarias ¿sí? aquí no no hay más opciones digamos obligatorias ¿sí? y lo pongo guardar digamos esta es una una configuración digamos es lo mínimo indispensable que necesitamos para tener una actividad individual ¿no? y acá está la configuración ¿no? ¿no? un ejemplo de evaluación presencial y pasarla al aula virtual de pasarla de qué forma profesora Georgina es decir colocar la calificación nada más o con pasarla al aula virtual se refiere a ahí está claro es por ejemplo un tipo de y ahora sí por ejemplo que yo he terminado ya la pongo visible es una opción ¿no? es lo que comentaba hace un momento por ejemplo yo voy a poner acá voy a crear una actividad y voy a poner vamos a ponerle por ejemplo práctica dirigida ¿no? que de repente es una evaluación presencial ¿no? es decir yo sé que los estudiantes la van a hacer en un papel en la clase pero yo quiero colocar la nota en el aula virtual entonces yo puedo poner acá por ejemplo hasta el viernes ¿ok? pero pongo este check ¿sí? este check que dice recibir entregas fuera de plataforma ¿no? esto es algo por ejemplo que si yo sé que los estudiantes han rendido esta prueba en papel en la clase y lo que yo quiero es esas notas que yo he calificado ponerlas aquí pero los estudiantes no van a enviar nada en el aula virtual ¿no? porque ya lo hicieron en la clase entonces yo tengo este check y le pongo guardar y aquí podemos ver que la vista cambia ¿no? cambia y me da esta vista que dice entrega fuera de plataforma ¿no? eso quiere decir que yo acá en la sección de calificaciones ¿sí? acá tengo mis estudiantes ¿no? y veamos aquí la diferencia acá me dice uno para calificar eso quiere decir que el aula virtual está ya esperando la calificación un ratito aquí voy a ponerle no le puse sobre 20 vamos a ponerle sobre 20 acá está como en esta opción el aula virtual no requiere que el estudiante envíe nada esto entonces ya estaría listo para que yo ingrese las notas ¿no? entonces yo esta evaluación que los estudiantes han hecho en papel yo la califico ¿no? de repente ahí en el papel y ahora quiero pasar mis notas acá al aula virtual y me voy a calificaciones y yo ya de una vez puedo registrar estas calificaciones ¿no? ya puedo ingresarlas recordemos que esta opción no requiere que el estudiante haga algún envío entonces yo ya puedo ingresar la calificación ¿no? a diferencia por ejemplo de la primera actividad donde si yo me voy a entregas no me deja calificar porque todavía no hay nada para calificar porque esta opción si está esperando que los estudiantes envíen algo para yo recién poder calificar ¿no? esa es la diferencia con esta con esta otra actividad entonces los estudiantes si podrían ver en el aula virtual podrían ver las notas ¿no? si es que yo las he ingresado las notas de una de una práctica o de una actividad que han realizado por ejemplo en una clase ¿no? que no necesariamente es una clase presencial no puede ser también ser una clase virtual como el ejemplo que hacía hace un momento si yo en una clase virtual voy a evaluar una participación oral ¿no? pero que no requiere que los estudiantes envíen nada también puedo usar esta opción y luego registro acá las calificaciones ¿no? y una vez que yo he registrado ¿no? si yo quiero que los estudiantes vean la calificación tengo que publicarlas si eso es importante al momento de nosotros registrar una calificación los estudiantes no la ven todavía si no van a ver esta calificación la van a ver recién cuando yo haga clic en el botón de publicar ahí recién van a ver su calificación bien entonces ahí tenemos estas dos formas ¿no? ahora quería mostrar nuevamente al igual que como vimos en el foro que nosotros podemos generar una actividad con inteligencia artificial también lo podemos hacer acá ¿no? perdón como podemos generar un foro con IA también lo podemos hacer en una actividad y tenemos el botón acá en la parte superior ¿no? aquí este botoncito generar automáticamente con el símbolo de la inteligencia artificial que son estas como estrellitas les voy a dar acá tenemos la misma la misma interfaz ¿no? aquí le puedo decir elabora una actividad para mis estudiantes del curso introducción a la programación la actividad yo puedo decir acá en que consiste inclusive ¿no? consiste en que los estudiantes deben hacer mejor dicho deben programar una calculadora una calculadora básica utilizando el lenguaje de programación por ejemplo C Sharp ahí está acá está entonces en este caso yo intuyo que por ejemplo es aplicar ¿no? es aplicar esto en realidad es esta esta lista no sé si ustedes han escuchado en el caso de hacer prompts ¿no? así como hay prompts donde nosotros le damos un rol a la herramienta de inteligencia artificial también podemos definir una tonalidad ¿no? para el contenido que genera una tonalidad para la información de salida ¿no? por ejemplo un tono coloquial tono académico etcétera en este caso esta lista hace esa esa función ¿no? le estoy diciendo que la actividad debe tener un tono aplicativo ¿no? a diferencia de la anterior que era un tono reflexivo porque era un debate ¿no? acá nuevamente esta esta barra es un poco difícil de saber a qué se refiere con alta o baja ¿no? nuevamente digo que yo siempre suelo dejarla un poquito por encima de la mitad un poco más en realidad voy a darle al check y vamos a darle generar ¿no? aquí estoy generando mi actividad ¿no? a través del del prompt que le he dado y lo que va a hacer es nuevamente darme algunas sugerencias ¿no? y con esas sugerencias yo voy a poder hacer una actividad ¿no? aquí tenemos por ejemplo acá está a ver me está pidiendo una presentación ¿no? crea un video tutorial ¿no? ¿no? bueno me está dando opciones interesantes ¿no? me está diciendo una presentación pero yo no quiero presentación tampoco quiero un video tutorial un diagrama de flujo no no tiene que ver esto por ejemplo estas opciones no me gustan ¿no? siento que no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo así que le puedo dar generar nuevamente aquí es importante saber que esto que yo estoy haciendo con este asistente de inteligencia artificial ustedes lo podrían hacer también con una herramienta de inteligencia artificial externa ¿no? aunque la ventaja de hacerlo acá es que yo puedo rápidamente importar el contenido a la actividad que estoy creando ¿no? nuevamente ¿no? estoy leyendo los títulos y siento que no me está generando lo que necesito ¿no? esto a veces pasa yo le puedo ir dando generar hasta que me genere algo parecido a lo que estoy haciendo o inclusive de repente aquí es tiempo de jugar de repente con esta barra de complejidad ¿no? podría subirle por ejemplo esta se podría acercar ¿no? un diagrama de flujo para la creación de esta calculadora vamos a utilizar esta tercera opción le doy a agregar acá está mi actividad digo esto siempre es importante saber que es una base si esto es una base como decía hace un momento para yo poder a partir de esto crear mi actividad si es que de repente tengo una vaga idea de qué tipo de actividad quiero crear yo puedo utilizar este asistente para que me dé algunas ideas y luego poder importarlas acá a mi actividad ¿no? lo siguiente sería acá poner la la fecha de entrega vamos a ponerle 20 puntos y le voy a dar guardar ahí tengo ahí tengo por ejemplo una actividad creada con inteligencia artificial la voy a dejar oculta porque quiero transformarla en una actividad grupal si estas dos actividades eran individuales ahora quiero que esta sea grupal pero como todavía no tengo los grupos comentaba como buena práctica la voy a dejar oculta todavía va a estar oculta y nuevamente me voy a ir acá a grupos y nuevamente repasando esto del conjunto de grupos yo sé por ejemplo que en este caso de este ejemplo estos grupos son para los foros los debates pero ahora yo voy a crear un conjunto de grupo que van a ser por ejemplo podría ser grupos para el trabajo final o grupos para actividades el nombre que sea necesario pero acá yo voy a crear otros grupos por ejemplo ahora quiero que estos tres estudiantes estén en el grupo 1 y ahora estos dos van a estar en otro grupo ahí están mis grupos creados lo pongo guardar lo pongo visible y ya tengo noten la diferencia en el nombre del conjunto de grupos aquí yo coloco para qué son esos grupos ahora repito aquí que es totalmente factible tener un solo conjunto de grupos para todo el curso porque como decía en realidad eso es lo normal que tengamos los mismos grupos de estudiantes para todo el curso pero solamente para que sepan que esto se puede hacer ahora tengo yo dos conjuntos de grupos y ahora esta actividad que tengo por acá la voy a transformar en grupal para ello me voy a ajustes aquí voy a seleccionar dos intentos y acá tengo asignar a grupos no grupos asignados nuevamente aquí no voy a crear los grupos si bien es cierto ustedes podrían crear los grupos de frente en la actividad pero por un tema de orden o de buena práctica también es mejor crear los grupos desde la sección de grupos y de acá simplemente ya seleccionarlos acá entonces selecciono los grupos que ya acabo de crear que son grupos trabajo final y le pongo guardar guardar y ahora sí mi actividad está como grupal y aquí quiero hablar acerca de este otro check que habíamos mencionado que dice permitir conversaciones de la clase ¿a qué se refiere ahora este check? este check está justamente relacionado con las actividades grupales si yo le doy a este check y le pongo guardar notarán que en la parte superior derecha aquí al costado del botón para ocultar aparece este este botoncito que que si ustedes pasan el cursor dice conversación ¿no? y que tiene una la silueta de una de una personita con un globo de texto o de conversación ¿para qué se usa esto? ¿no? esto es por ejemplo si yo sé que los estudiantes para esta actividad tienen que reunirse ¿no? de repente en otro puede ser en el mismo horario de clase o puede ser en cualquier momento fuera de la clase si yo sé que los estudiantes tienen que reunirse para hacer algunas coordinaciones o lo que sea que tengan que hacer en esta actividad permitir las conversaciones va a hacer que los estudiantes tengan una sala privada de collaborate para poder hacer esta actividad en específico ¿no? entonces los estudiantes ingresan a esta actividad ¿no? ingresan a esta actividad y le van a dar click acá en donde dice conversación ¿no? ahora acá yo como docente por ejemplo voy a ver la lista de grupos ¿no? esto véanlo como algo que se puede hacer tanto en la clase como fuera de la clase ¿no? si es fuera de la clase los estudiantes simplemente ingresan a la actividad ¿no? ellos no van a ver aquí la lista sino que simplemente van a ver el número de su grupo el número de su grupo y les va a aparecer esta camarita entonces al darle click a esta camarita ellos van a ingresar automáticamente a una sala de collaborate privada con su grupo ¿no? para que puedan coordinar ahora en el escenario de que esto se esté realizando dentro de la misma clase ¿no? esto digamos es una alternativa a los grupos que tenemos en la sesión de collaborate ¿no? el docente también puede ingresar desde esta vista elegir el grupo y puede ingresar ¿no? esto es útil por ejemplo porque sabemos que el collaborate solamente admite hasta un máximo de 20 grupos ¿no? si por alguna razón tenemos más grupos que es difícil por la cantidad de estudiantes que se suele tener pero también existe esta opción para que el docente pueda ingresar a ver lo que están haciendo los estudiantes en sus grupos de trabajo ¿no? pero de momento es más útil para cuando los estudiantes necesitan reunirse en otro momento porque esto está abierto 24-7 para hacer una actividad ¿no? entonces eso a eso se refiere esta opción que dice permitir conversaciones de la clase ¿no? entonces una vez que yo ya configure esta actividad como grupal ¿no? ahora sí recién la voy a poner visible ¿no? para evitar que un estudiante curioso le haga clic entre y después yo no pueda crear los grupos ¿no? o que no pueda convertir esta actividad en grupal entonces ahora sí la pongo como visible y ya está mi actividad grupal ¿no? entonces ahora lo que voy a pasar a hacer es y para continuar también con estos mismos ejemplos es la parte de las rúbricas ¿sí? y con ello vamos a hacer de repente algún ejemplo de calificación de estas de estas actividades ¿no? pero antes de que de continuar quiero aprovechar para para pasarles el el enlace antes que me olvide el enlace de registro ahí por favor ingresen a este a este enlace que está en el chat y coloquen sus datos coloquen los datos que les solicita para poder registrar su asistencia y validarles las las dos horas de capacitación de esta sesión ¿sí? ahí lo pueden hacer en cualquier momento ¿sí? sí profesor Cristian Jorge buenos días ¿se me escucha? sí se escucha ah ok Jorge una consulta ¿hay alguna opción? no sé si se tocan esto en el próximo taller o de donde pueden por ejemplo los alumnos quieren subir sus artículos científicos pero esto es sin nota como un repositorio en el Blackboard ¿hay alguna opción? porque yo solamente veo la parte de actividades y las tareas en las cuales ellos puedan subir información pero no puedo poner como una carpeta en las cuales ellos puedan subir por grupos ¿no? o no manejo la la opción no sé si habrá o solamente a los docentes se les deja la solo ellos pueden subir la información ¿no? y los estudiantes descargarla y hacer sus actividades es para un control de sus artículos científicos que investigan entonces el docente ha solicitado que ellos suban la única opción que yo visualizo es que lo pueden subir mediante actividades nada no sé si hay alguna opción tipo carpetas esta digamos estos archivos que los estudiantes suben no requieren ningún tipo de calificación sino es como un repositorio nada más como un repositorio ¿no? o sea diría como un como una carpeta ¿no? para ir acumulando semanalmente sus artículos ellos van avanzando que los utilizan en sus investigaciones porque es para que digamos no se atrasen al último y y no 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 avancen de acuerdo a la línea de tiempo ¿no? no no es calificado por eso lo comentaba ¿no? sí a ver los los estudiantes de por sí no pueden cargar elementos dentro de un curso a no ser que sea una algún tipo de actividad ¿no? no es como yo por ejemplo que podría crear acá una carpeta y subir archivos y tenerlos ahí de repente ocultos ¿no? lo que se me ocurre ahorita es por ejemplo si nosotros creamos no sé qué tan qué tan útil sea pero si yo creo por ejemplo un justamente lo que habíamos hecho hace un momento bueno parecido si yo creo un diario ¿sí? este es otro otro elemento ¿sí? este es otro otro elemento que tenemos acá que es el el diario que se puede elegir para que no sea calificado ahora esto es algo digamos personal ¿no? si es algo si es un espacio individual si es que los estudiantes necesitan este repositorio de forma individual lo adecuado digamos en este caso sería un diario ¿no? este diario va a permitir que el estudiante pueda acá cargar documentos ¿no? cargar documentos y poder dejarlos como evidencia de algún tipo de trabajo ¿no? y el docente puede ver lo que ese estudiante está haciendo ahora si esto que usted comenta los estudiantes lo hacen de forma grupal ¿no? de forma es un de forma grupal lo que más se podría acercar a lo que necesita es por ejemplo esto ¿no? lo que habíamos hecho hace un momento del foro grupal porque si yo creo un foro así ¿no? por ejemplo yo puedo crear acá un en el caso lo que usted comenta sea grupal ¿no? yo puedo crear acá un foro pero puedo ponerle artículos de investigación por ejemplo ¿no? yo podría dejar este foro como no calificado ¿no? no lo voy a calificar pero sí lo voy a configurar como grupal ¿no? puedo poner acá por ejemplo asignarlo a estos grupos a los grupos del trabajo final le pongo guardar y ahora sí cada estudiante ¿no? yo puedo poner acá indicaciones ¿no? carguen en este espacio los artículos científicos que utilizan utilizarán en la investigación por ejemplo ¿no? pongo guardar y ahora sí los estudiantes acá no cada vez que tengan un artículo podrían cargarlo ¿no? ahora no es digamos lo óptimo porque no es una carpeta donde yo simplemente pueda entrar y ver una lista de archivos cargados ¿no? pero podría funcionar de un espacio para que cada grupo de estudiantes de forma independiente pueda cargar este tipo de archivos si es que yo los necesito en el aula virtual ¿no? para poder verlos y para poder descargarlos ¿no? como digo no es digamos de repente la opción idónea pero no hay de momento una no se puede crear una carpeta donde los estudiantes puedan cargar archivos ¿no? tiene que ser en algún espacio de calificación ¿no? a pesar de que estoy seleccionando que no sea calificado como el caso del foro gracias Jorge eso me sirve perfecto voy a poner gracias ok perfecto bien entonces vamos a pasar a lo siguiente que es la parte de la de las rúbricas ¿sí? y luego vamos a enlazar una rúbrica a estas actividades que yo tengo creadas acá o al menos a algunas de ellas las rúbricas en el aula virtual nos van a servir justamente para calificar no digitando la calificación sino eligiéndola de una rúbrica ¿no? es diferente tener una rúbrica digamos en un archivo ¿no? por ejemplo en un Word o en un PDF aquí subida a tenerla como parte configurada ¿no? como parte integral de la actividad ¿no? por ejemplo si yo quiero que esta actividad que tengo por acá justamente la la grupal ¿no? quiero que tenga una rúbrica yo puedo en la parte de ajustes me puedo ir acá donde dice agregar rúbrica de calificación ¿sí? y lo que va a suceder acá es que yo voy a tener en realidad tres opciones una es utilizar alguna rúbrica preexistente que yo tenga en este curso ¿sí? ¿por qué tendría yo una rúbrica preexistente en el curso? ¿no? puede ser por ejemplo que esa rúbrica haya estado configurada en mi curso master y que al hacerse la clonación ha pasado acá ¿no? entonces en este caso por ejemplo como pueden ver yo tengo dos rúbricas en este curso que han venido de otros cursos que podría reutilizarlas también pero en este caso voy a crear una rúbrica ¿sí? a modo de ejemplo y también tenemos dos formas de crearlo ¿no? una que es la creación manual y otra ayudándonos también del asistente de inteligencia artificial ¿no? voy a crear primero una rúbrica acá de ejemplo le voy a dar aquí crear voy a crear una rúbrica desde cero llegamos a esta vista y lo primero que voy a hacer para poder continuar es colocarle un nombre vamos a ver por ejemplo ¿no? un nombre y la rúbrica y tenemos cuatro opciones ¿no? de hecho las opciones que figuran acá como porcentaje no se suelen utilizar lo normal es que nuestra rúbrica tenga puntos o rango de puntos ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que cuando yo cuando yo selecciono puntos tengo por ejemplo que cada intersección entre criterio y nivel solamente admite un puntaje ¿no? pero si yo pongo rango de puntos cada intersección ¿no? admite un rango de puntaje ¿no? yo tengo por acá una rúbrica que es un Word y que posiblemente hayan visto esto en alguna ocasión es una de hecho esta rúbrica es bastante extensa pero no lo voy a utilizar toda solamente una una parte pequeña para poder hacer un ejemplo voy a utilizar esta primera parte ¿no? sabemos que una rúbrica tiene pues criterios ¿no? y niveles ahora en la en la universidad los niveles por lo general ya son estándar ¿no? sabemos que una rúbrica suele ir de no logrado a a sobresaliente ahora aquí en Blackboard suele poner digamos el puntaje máximo a la izquierda ¿sí? eso es algo que que ya está en su configuración ¿no? me imagino que que es porque algunas rúbricas o las rúbricas tal vez en en el formato que las utilizan otras instituciones es así pero en este caso voy a voy a poner acá voy a editar ¿sí? cualquiera de estos elementos en la rúbrica son editables y en este caso esta rúbrica por ejemplo tiene puntaje fijo como pueden ver acá ¿sí? entonces pero yo voy a hacer una una rúbrica a ver quiero ver acá un ratito que rúbricas tengo ya acá hay una rúbrica de rangos así que esta rúbrica la la voy a hacer solamente de de puntaje fijo ¿sí? como el ejemplo que tengo ok estaba acá entonces este proceso por ejemplo si es la primera vez que yo estoy pasando una rúbrica al aula virtual lo ideal es hacer esto en un curso master ¿por qué? porque esto me va a permitir que cuando yo hago esto en un curso master cuando llegue el proceso de clonación esta rúbrica se transfiera de forma automática a mis a mis secciones ¿no? ahora eso no quiere decir que sea la única opción ¿no? ni tampoco quiere decir que si ya pasó la clonación yo tenga que hacer la rúbrica cinco o seis veces si es que tengo cinco o seis secciones basta con hacerla una vez y después la podemos copiar en un ratito voy a mostrar cómo pero primero rápidamente quiero hacer un ejemplo de cómo crear una rúbrica este proceso por lo general no es difícil si no es difícil solamente que es un un poco trabajoso porque lo que estoy haciendo es copiar y pegar básicamente de un archivo no puede ser en este caso de un word o un pdf donde yo tenga la rúbrica por ejemplo estoy copiando acá mis criterios voy a utilizar solamente solamente cuatro perdón en este caso voy a utilizar estos de acá estos son los criterios ahora si yo quisiera agregar un criterio o agregar un nivel simplemente me voy acá a la derecha ¿no? puedo darle clic a este más y agrego una columna adicional ¿no? para borrarla simplemente uso el tachito y de igual forma ¿no? por ejemplo si yo quisiera trasladar esta rúbrica completa que tiene los cuatro criterios estándar de la universidad perdón los cuatro niveles pero tiene nueve criterios ¿no? yo puedo aquí en el en el aula virtual simplemente en la parte inferior acá aparece un más y agrego una fila más ¿no? para ir ingresando más criterios pero para efectos de este ejemplo simplemente voy a copiarlo así como está voy a achicar esto un poquito voy a utilizar solamente cuatro de los de los criterios ahí por ejemplo ahí están mis mis criterios ya están mis niveles y ahora lo que toca es hacer justamente esta esta copia de acá ¿no? nuevamente como decía esto es en realidad no es difícil solo que es un poco trabajoso voy a cambiar aquí a puntos ¿sí? porque no voy a utilizar para este ejemplo rango de puntos lo tengo ya en otras rúbricas que voy a mostrar en un momento pero se entiende aquí la idea que para yo pasar una rúbrica lo que estoy haciendo es simplemente copiándola ¿no? de de otro lugar aquí por ejemplo tengo los puntajes ¿no? en este caso como tengo cuatro criterios un puntaje en cada criterio debería ser cinco ¿no? aquí en la parte inferior izquierda podemos ver los puntos totales de la rúbrica ¿no? aquí por ejemplo cinco está sobre veinte ¿no? este lo voy a borrar sobre veinte puntos ¿no? y yo puedo poner acá por ejemplo logrado va a ser cuatro en proceso podría ser tres esto también admite decimales ¿sí? pero tiene que ser con con coma decimal si no no es punto decimal es coma decimal por ejemplo vamos a poner acá tres coma cinco para estos y acá por ejemplo podemos ponerle dos ¿no? y acá la idea es seguir copiando todo esto de acá no probablemente no lo termine todo solamente esta esta segunda fila pero se entiende la idea de que aquí lo que estoy haciendo es copiar y pegar ¿no? simplemente lo que tengo de la rúbrica en una nueva se pone a reguardar entonces cuando yo ya tengo mi rúbrica completa ¿no? si la he creado acá es de cero y yo quiero asignar esta actividad a la rúbrica primero que voy a hacer check acá esto va a hacer que la actividad adquiera automáticamente el puntaje que tiene mi rúbrica ¿no? entonces la parte de calificación aquí en la configuración de la actividad se modificaría de forma automática al puntaje de la rúbrica ¿no? y le pongo le check y le pongo añadir ahí está guardar ya tiene mi actividad ese puntaje y ahora por ejemplo vamos a ir acá a esta no a esta actividad no a esta actividad 1 y voy a seleccionar una de las rúbricas que tenía aquí creadas voy a ver cuál es la más idónea esta posiblemente vamos a ponerlo así le voy a dar añadir guardar y ahora yo también puedo crear una rúbrica haciendo uso del asistente de inteligencia artificial ¿no? vamos a poner por ejemplo aquí a esta le vamos a poner tarea 1 me voy a ajustes a la misma parte de la rúbrica pero ya no le voy a dar crear sino generar le voy a dar clic a generar esto es en caso yo por ejemplo voy a hacer una rúbrica desde cero y quiero crearla utilizando el asistente de inteligencia artificial las rúbricas si están vinculadas a una actividad pero si se pueden importar ahorita voy a mostrar cómo importarlas de un lugar a otro y luego vamos a ver la parte de la calificación solamente quiero mostrar esta parte de la de la creación con inteligencia artificial nuevamente aquí el prompt yo puedo poner genera una rúbrica para la actividad voy a utilizar lo mismo que hice hace un momento creación de una calculadora básica creación no programación utilizando yo podría dejarlo acá pero como hemos dicho aquí mientras más específico sea el prompt mejor si yo lo dejo ahí probablemente me genere la rúbrica con estos niveles excelente competente básico pero yo sé que esos no son los niveles que utilizo sino yo puedo decirlo acá los niveles deben ir desde no logrado vamos a ponerlo así los niveles deben ir desde no logrado en proceso logrado hasta sobresaliente ahí le estoy diciendo cuáles son los cuatro niveles que yo quiero no logrado en proceso logrado y sobresaliente o sea no quiero que me ponga básico competente sino estos de acá vamos a ver cómo lo hace y ahora yo puedo decirle acá también que la rúbrica debe ser debe tener un total no un puntaje máximo de 20 puntos no acá está para ello voy a elegir acá puntos y llegamos en realidad a esta a esta barra nuevamente de complejidad que no sabemos en realidad cómo es pero a ver vamos a darle alta en este caso aquí lo que me permite es columnas de por sí cuatro columnas es lo que estamos manejando y filas tengo cuatro por ejemplo aquí yo podría jugar con esto sobre todo con la parte de filas que es la que corresponde a los criterios porque yo puedo tener cuatro puedo tener hasta más criterios de momento solamente permite hasta siete pero por ejemplo esta rúbrica tiene nueve criterios pero solamente para ver cómo funciona este asistente voy a dejarlo acá cuatro columnas que es lo normal cuatro niveles de logro y cuatro filas para los criterios ahora vamos a darle generar ahora la idea de este asistente es que justamente con la información que yo le estoy dando acá no solamente me va a generar los criterios y los niveles sino que también me va a generar una descripción para cada intersección eso es digamos en este caso lo importante al momento de yo crear esta actividad ahora imagínense si acá si yo ya tengo una descripción completa de la actividad que estoy queriendo evaluar yo podría copiar toda esa descripción de la actividad y colocarla acá en la casilla de descripción y pedirle que con eso me genere la rúbrica como decía esta casilla de descripción soporta muchos caracteres si esto es en realidad pequeño lo que yo he puesto yo puedo poner acá una página completa con instrucciones copiarla de un Word por ejemplo o de un Word de Notas y pegarla acá y va a estar bien si va a soportar y sobre ello pedirle que me genere la rúbrica entonces si yo no tengo una rúbrica es decir si yo no tengo por ejemplo un archivo así y recién voy a hacer una rúbrica yo podría a través de este prompt generar por ejemplo acá como pueden ver me ha generado como yo le he pedido no logrado en proceso logrado y sobresaliente inclusive está respetando el puntaje que debería tener porque no logrado tiene menos puntos y sobresaliente tiene más puntos aunque no me está respetando digamos el puntaje sobre 20 pero no es cuestión tampoco hay que pretender que lo haga 100% correcto de la primera es más lo ideal es que habiendo generado a través de un prompt ya una rúbrica nosotros utilicemos esto como base entonces yo digo ok me sirve esto como base le doy a continuar y ya tengo esto lleno es decir no necesariamente tengo que crear una rúbrica nueva y en blanco y desde cero empezar a escribir o a copiar desde otro lugar sino que yo puedo generar aquí una una rúbrica con el asistente y ya tengo una base entonces sobre esta base yo puedo ir modificando aquí obviamente es importante revisar el contenido que ha generado para cada intersección ir haciendo ajustes tanto en las descripciones como en los puntajes aquí por ejemplo estoy viendo que esta rúbrica está sobre sobre 16 entonces no me está generando sobre 20 pero yo puedo pedirle ahora que lo haga sobre 5 filas perdí lo que tenía antes acá genera una rúbrica voy a ponerlo rápido los niveles van desde no logrado proceso logrado hasta sobresaliente ahora como le he puesto 5 filas vamos a ver si me crea una fila adicional puntaje máximo de 20 puntos aquí en filas ahora ya no está en 4 sino que he puesto 5 filas y voy a generar acá vamos a ver que puntaje le le coloca y voy a utilizarla como pareja para poder hacer el ejemplo vamos a esperar ahí que genere en este caso no le subí la barra de complejidad la he dejado como está que me parece que un punto menos que el medio está en porcentaje porque yo la dejé en porcentaje no lo cambié pero ahora quiero aprovechar para ver si si el momento que yo la pongo para acá me lo cambia puntos bueno se reseteó porque la había puesto como porcentaje ya pero como decía aquí yo tengo una una rubrica digamos una base para yo poder trabajar hacer las modificaciones que que considere necesarias y con eso ya puedo tener mi mi rubrica creada entonces le pongo guardar la selecciono pongo añadir guardar entonces tengo acá otra actividad con esta con esta rubrica entonces esta es la forma de crear una rubrica ahora donde están guardadas estas rubricas no que pasa si yo quiero ver una rubrica pero no quiero estar creando una actividad o de repente quiero ver las rubricas que han sido copiadas de mi curso master aquí en el libro de calificaciones en la sección de ajustes que está acá a la derecha me voy hasta el final y acá si está un poco oculta la opción pero acá están las rubricas acá están es más de hecho yo podría crear una rubrica sin necesidad de crear una actividad yo puedo crear o generar mi rubrica si es que quiero hacerla primero y después voy a hacer la actividad puedo crearla acá entonces todas las rubricas que han sido importadas o que han sido copiadas de un master van a figurar acá entonces yo por ejemplo aquí aprovecho para mostrar esta opción que es la opción de copia de contenido si esta opción es importante por ahí se mencionaba en el chat que para importar las rubricas de hecho esta opción de copia de contenido sirve no solamente para importar las rubricas o para copiar rubricas de otro curso sino en realidad para copiar cualquier otro elemento del curso puede ser un cuestionario puede ser una actividad puede ser una carpeta con archivos cualquier elemento que yo tenga en otra sección y que la quiero traer a esta sección puedo hacerlo a través de esta opción de copia de contenido por ejemplo que pasa si ya pasó la cronación y yo tengo mis 5 secciones y quiero hacer una rubrica no voy a hacer la misma rubrica en cada sección la hago en una nada más hago mi rubrica en una sección y ahora quiero copiar mi rubrica a mis demás secciones entonces eso también tiene que ver un poco con la lógica de cómo funciona Blackboard Ultra por ejemplo tal vez recuerden cuando en original yo quería copiar un contenido de una sección a otra la lógica era que yo enviaba ese contenido es decir me entraba a la sección donde estaba el contenido entraba a la parte de copiar y mandaba ese contenido a la sección que yo quería ahora en Ultra funciona al revés la lógica es distinta la lógica de Ultra es que yo ya no envío el contenido sino que lo traigo es decir yo tendría que ubicarme en la sección que está vacía en donde no tengo el contenido y a esa sección es a donde voy a traer el contenido que quiero por ejemplo acá estoy en esta sección ¿qué pasa? si yo quiero traer contenido como decía puede ser una rúbrica o puede ser cualquier otro elemento de otra sección me voy a copiar contenido aquí el requisito es que yo esté inscrito como docente en ambas secciones esta funcionalidad de hecho tuvo unos problemas hace un par de días no estaba copiando vamos a ver si ya lo arreglaron el problema que había era cuando yo seleccionaba el check este botón de la parte inferior derecha no se activaba pero parece que ya está yo por ejemplo puedo irme a otra sección supongamos esta sección no le voy a dar check acá porque esto va a hacer que copie todos los elementos de la sección sino lo que voy a hacer es navegar adentro ¿cómo lo hago? con esta flechita que está a la derecha si yo sé que esta sección por ejemplo es desde donde yo quiero traer mi contenido acá me van a aparecer todos los cursos en los cuales yo estoy inscrito y voy a navegar en esta sección vamos a ver si acá hay alguna rúbrica acá por ejemplo rúbricas esta sección tiene una carpeta que dice rúbricas y acá hay varias rúbricas de hecho entonces yo por ejemplo quiero traer una rúbrica a mi sección actual esta de acá por ejemplo que dice rúbrica de evaluación del trabajo parcial supongamos que esta es una rúbrica que yo he hecho en mi sección y ahora la voy a copiar a esta sección la selecciono con el check y le doy comenzar copia entonces aquí dependiendo de lo que pese el contenido que yo estoy trayendo va a demorar un poco pero esto que dice copiando ahí está ya agarró pero donde lo copió justamente si yo hubiera copiado una carpeta o cualquier otro elemento hubiera aparecido aquí en la parte inferior pero lo que yo he hecho es copiar una rúbrica entonces por eso mencionaba hace un momento que las rúbricas están acá en libro de calificaciones en ajustes a la derecha me voy hasta el final y acá está esta es justamente esta es la rúbrica que yo acabo de traer de la otra sección es más aquí en los tres puntitos yo puedo si es que yo voy a utilizar esta rúbrica tal cual la puedo dejar ahí o si le quiero hacer algunas modificaciones pero no quiero perder la rúbrica que he copiado la puedo duplicar yo la duplico le pongo otro nombre hago las modificaciones la guardo y ya tengo otra rúbrica entonces esta digamos es la vista donde yo puedo administrar estas estas rúbricas y esta opción de copiar contenido me sirve para copiar las rúbricas y me sirve también para copiar cualquier otro contenido que yo tenga en otra sección cualquier otro contenido que tenga y ahora si quiero pasar quiero hacer un ejemplo voy a ingresar como un estudiante quiero ver si está inscrito este estudiante para poder enviar un archivo y ver la la calificación a ver entiendo que si debería estar un momento voy a por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Estoy tratando de ubicar la posición en la que estoy para poder hacer una prueba. Sergio, ¿estás ahí? Sí, amigo, dime. Pues, como tú estás inscrito en este curso, puedes también, aparte de lo que yo voy a hacer, ingresar a cualquiera de las actividades y cargar un archivo. Ingresa, por ejemplo, acá. A ver, ingresa acá, a los foros, al foro 1 y al foro 2 y carga un archivo. Por ejemplo, tú estás como estudiante acá. Y yo voy a hacer lo mismo, pero en las actividades. Ahorita lo hago. A ver, por ejemplo, yo estoy con este estudiante y me voy acá a actividad 1. Supongamos que este estudiante quiere cargar su tarea. El estudiante, como sabemos, puede enviar texto o puede enviar también un documento adjunto. ¿No? Voy a poner acá, por ejemplo, un archivo. Esta es una actividad individual. Vamos a darle a enviar. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la actividad que está como grupal. Por ejemplo, esta de acá. Recordemos que en una actividad grupal, solamente un miembro del grupo de estudiantes va a enviar su actividad. Y ese envío se va a replicar para todos los estudiantes. Aquí estoy cargando simplemente algunos archivos de ejemplo para hacer el ejercicio de que el estudiante está enviando a su tarea. Bien, entonces... Ya está subido en ambos foros. Ya. Listo. Gracias. Entonces, acá... Ahora he actualizado la página. Y acá, por ejemplo, en los foros, para empezar, que aparece esta señalización. Este símbolo azul de que me está indicando que ya hay una participación. Por ejemplo, aquí hay un estudiante que ha participado. Esto ya me permitiría a mí ir a la parte de calificaciones. Y aquí a este estudiante lo puedo calificar. En este caso que es, digamos, un foro normal, yo puedo poner acá la calificación. Vamos a ver acá, ahora, este foro de acá. Vamos a... Acá. Pero quiero ver la actividad, ¿sí? En esta actividad, por ejemplo, esta actividad 1, que tiene una rúbrica, ¿sí? Esta es una actividad individual. Sí, vamos a ver en estos minutos que nos quedan dos casos, sí, que ya es para finalizar. La calificación de una actividad, ¿no? En este caso, que es una actividad individual, ¿no? Yo ingreso a la actividad. Y recordemos que, a diferencia de lo que acabo de hacer en el foro anterior, donde yo simplemente veo lo que el estudiante ha ingresado y digito, ¿no? La calificación. La calificación. En el caso de una actividad que tiene una rúbrica, ¿sí? Aquí en la parte superior podemos ver que, al yo hacerle clic, me abre esta vista, ¿sí? De rúbrica de calificación. Entonces, acá es importante, primero, activar las descripciones, ¿sí? Esto me va a permitir yo poder ver cuáles son las descripciones que tiene cada uno de los niveles por criterio de esta rúbrica, ¿sí? Lo que estoy viendo aquí es la misma rúbrica que yo había creado o una de las rúbricas que yo tengo creadas en el curso, la estoy viendo acá, ¿no? La estoy viendo de esta forma vertical. Y lo que voy a hacer aquí, a diferencia de una actividad sin rúbrica, donde yo simplemente digito la calificación, aquí lo que voy a hacer es seleccionar el puntaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta rúbrica admite dos tipos de puntaje, ¿sí? Algunos criterios, algunos criterios solamente admiten un solo puntaje, mientras que otros admiten un rango de puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de estos cuatro criterios, estos criterios acá, me permiten, estos tres primeros, solamente me permiten ingresar un solo puntaje, ¿sí? Pero, ¿por qué es que yo tengo que ingresar el puntaje? Es porque esta rúbrica está configurada como rango de puntos, ¿no? Por eso, a pesar de que solamente en este casillero, por ejemplo, admite el valor cuatro, yo tengo que digitar el número cuatro, ¿no? Eso es porque la rúbrica está configurada como rango de puntos, ¿no? Vamos a ver en la otra rúbrica que tiene puntaje fijo cómo se ve. Entonces, yo selecciono acá y me pide que ingrese un puntaje, ¿no? Cuatro, por ejemplo. Acá, esta es una rúbrica combinada, ¿no? Por ejemplo, aquí también solo admite seis, pero en este otro nivel, en logrado, admite rango de cuatro a cinco, ¿no? Igual acá en proceso admite de dos a tres y en no logrado de cero a uno. Entonces, acá, como esto admite de cuatro a cinco, yo podría colocar cuatro, podría colocar cinco, o de repente podría colocar cuatro coma cinco. ¿No? Porque es una rúbrica con rango de puntos, ¿no? Entonces, solamente para mencionar esto, que en una rúbrica de puntaje fijo, yo solamente selecciono el puntaje, pero en una rúbrica de rango de puntos, yo puedo inclusive hacer una combinación, ¿no? Hacer que algunos criterios soliciten ingresar un rango de puntos, mientras que otros solamente permitan un solo puntaje, ¿no? La diferencia es que, como acabo de hacer en el ejemplo, lo vamos a ver así, ¿no? O sea, nos va a pedir igual el número, a pesar de que solamente tengamos una opción. Aquí, por ejemplo, estoy acá, nuevamente, ¿no? Solo puedo ingresar cuatro, pero como la rúbrica es de rango, igual tengo que digitar el número cuatro. Y finalmente, acá, por ejemplo, en proceso, ¿no? De dos a tres, yo puedo poner dos, puedo poner tres, o puedo poner un número intermedio, ¿no? Que es un poco raro que ponga dos punto seis, pero dos coma seis. Lo normal sería, de repente, poner dos coma cinco, ¿no? Pero admite también cualquier valor intermedio. Entonces, acá, ya está la rúbrica. Y como pueden ver, el puntaje se ha sumado automáticamente, ¿no? Ese quince no lo he digitado yo, sino que es la suma de lo que yo he ido ingresando en la rúbrica. Entonces, acá está, por ejemplo, ya está. Ya está esta rúbrica guardada. Y yo, simplemente, aquí puedo cerrar esta vista. Y este estudiante ya tiene acá el quince, ¿no? Recordemos que todavía no lo ve, porque no lo he publicado. Ahora me voy, quiero irme rápidamente a la otra actividad, a esta de acá. Porque esta es una actividad grupal, ¿sí? Y aquí me voy a entregas, ¿no? Aquí en esta pestañita. Esta pestañita de entregas no es otra cosa que un acceso directo al libro de calificaciones. Esta es una actividad grupal, por eso me aparece de esta forma. Aquí yo puedo ver los miembros del grupo, ¿no? En este caso tengo acá un intento para calificar. Y nuevamente, ¿no? Aquí tengo rúbrica. Sí, no voy a digitar el puntaje. Esto es importante, no voy a digitar el puntaje, sino que me voy a la rúbrica. Pero acá, esta otra rúbrica, a diferencia de la anterior que era de rango de puntos, esta es de puntaje fijo. Vamos a ver la diferencia. Cuando yo activo las descripciones, aquí voy a poder ver que cada uno de los niveles y criterios admite solamente un puntaje, ¿sí? En ningún caso admite rango. Entonces, eso va a permitir que yo simplemente seleccione, ¿no? Y de frente yo selecciono y no me va a pedir que digite nada porque la rúbrica ha sido configurada con puntaje fijo. Entonces, yo simplemente selecciono el puntaje y automáticamente va a sumar, ¿no? Ahora, como esta es una actividad grupal, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Supongamos que yo califico esta actividad, ¿no? Califico este grupo. Acá está su nota, ¿no? Vamos a ponerlo así. Acá está su nota de grupo y ya está, ¿no? Ok, yo ya calificé este grupo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, por alguna razón, aquí hay un estudiante a quien yo le quiero poner una calificación distinta a la de su grupo, ¿no? Ya sea de repente porque trabajó más o porque trabajó menos o porque... Por cualquier eventualidad, ¿no? Supongamos que hay un estudiante que yo le quiero bajar un punto por la razón que sea, ¿no? Porque de repente sus compañeros me dijeron que no trabajó, etc. Entonces, vamos a ver acá a este primer estudiante, ¿no? En este caso, el procedimiento sería el siguiente. Como yo he calificado ya previamente con... Esto, sí, puede ser a diferencia... Puede ser tanto si yo tengo una rúbrica o como si yo no tengo una rúbrica. Funciona igual en ambos casos. En este caso, solamente que el ejemplo está con la rúbrica, pero... Así yo no tuviera una rúbrica, el procedimiento sería el mismo, ¿no? Una vez yo he colocado la nota para el grupo, como lo que acabo de hacer, sea o no con rúbrica, yo puedo seleccionar, por ejemplo, a este estudiante y antes de publicar, sí, esto es importante porque hasta el momento esto está guardado, pero los estudiantes todavía no han visto su nota, ¿sí? Entonces, acá yo podría decir que a este estudiante, por ejemplo, yo le quiero poner 16,5. Le estoy bajando un punto por alguna razón. Y aquí, como pueden ver, esto ha cambiado a calificación múltiple y ahora este estudiante tiene 16,5 y estos dos tienen la nota que tenían del grupo, ¿no? Entonces, ahora recién, habiendo hecho esta diferencia, yo ya podría publicar para que los estudiantes vean la nota, ¿no? Algo importante aquí a tener en cuenta es que si se diera este caso, sería importante dar una retroalimentación, ¿no? Aquí en la parte de calificación, ¿no? Yo puedo dar una retro al grupo, que puede ser texto, ¿no? Yo puedo inclusive también insertar un documento adjunto con mis observaciones, ¿no? Puedo inclusive acá grabar un video directamente de mi laptop, de mi computadora, ¿no? Si es que yo quiero, por ejemplo, darles a los estudiantes una retroalimentación en video, hablada, ¿no? Donde yo les comento qué es lo que he encontrado en su trabajo. Yo puedo hacerlo acá. Tiene que ser una grabación corta, ¿no? Digamos, entre 5 o 10 minutos máximo. Pero se puede hacer, ¿no? Ahora ya no solamente permite retro en esta casilla o en un documento. Si no, puedo también grabar un video para mis estudiantes. Pero aquí lo importante, ya que estamos hablando de la calificación diferenciada, es que yo podría poner acá una retrogrupal. Pero dado que yo sé que hay un estudiante que yo le estoy poniendo otra nota, ¿no? Que puede ser más o puede ser menos. Aquí a la derecha hay una pestañita que dice individual. ¿Puedo guardar? Y acá en individual yo puedo ver el nombre del estudiante. Si yo voy acá con esta flechita, puedo cambiar el nombre del estudiante. Esto va a hacer que yo pueda, aparte de la retrogrupal, yo pueda dar una retroindividual a algún estudiante en específico, ¿no? O a todos, puede ser también. Pero en este caso lo que estoy haciendo es escribir una retroindividual para este estudiante que yo sé que le estoy colocando un puntaje diferente al de su grupo. Porque si bien es cierto, los estudiantes al final, así sea una actividad grupal, no van a ver la nota que yo le he puesto a sus compañeros de grupo. Cada estudiante al final ve su propia nota. Pero igual, sabemos que los estudiantes pueden ahí comentar, ¿no? Y pueden darse cuenta de que hay un estudiante que tiene menos nota, o uno que tiene más nota, ¿no? O de repente, si yo ya les he avisado, yo podría colocar aquí una retroindividual para un determinado estudiante, ¿no? Entonces, con eso yo voy a poder hacer una calificación diferenciada, ¿no? Y cuando le doy publicar, publicar calificación, ahora sí, los estudiantes, acá me aparece completado, y los estudiantes recién ven su calificación, ¿no? En el aula virtual, cuando está publicado. Entonces, esa es la forma de calificar con una rúbrica, ¿no? Hemos visto que hay rúbrica de rango de puntos, rúbrica con puntaje fijo. Podemos también, ya sea si utilicemos una rúbrica o no, ingresar una calificación diferenciada, ¿no? Aquí, de igual forma, por ejemplo, en el otro foro, que es un foro grupal, ¿no? Aquí voy a quitarle la rúbrica en este caso. Voy a estar sin rúbrica, solamente para que puedan ver acá en calificaciones que es el mismo procedimiento, ¿no? Solamente que acá, como pueden ver, no me despliega ninguna rúbrica, ¿no? Porque esta no tiene, no le he asignado nada, entonces aquí directamente yo ingreso la calificación, ¿no? Y en este caso, que es un foro grupal, aquí yo, en la parte superior, selecciono los grupos para poder ingresar la calificación. Sí, por default aparece el botón de publicar, ¿no? Es decir, cada vez que yo registre una calificación, no se va a publicar de forma automática. Va a aparecer ese botón ahí, ¿no? Eso es por, en el caso, por ejemplo, yo necesite hacer algún cambio en la calificación, ¿no? Como yo todavía no he publicado nada, yo este 15, por ejemplo, todavía lo puedo modificar, ¿sí? Y no necesariamente tengo que hacerle clic a cada uno, sino cuando yo termino de calificar todos y está guardado, también tengo este botón en la parte superior que dice publicar todas las calificaciones, ¿no? Entonces cuando yo ya estoy seguro que ya terminé de calificar todo, ya está guardado, yo puedo simplemente presionando este botón publicar todo y se publican todas las calificaciones. Bien, no se olviden, por favor, si es que no lo han hecho, de registrarse acá para que se les validen sus dos horas de capacitación. Otro punto importante que quiero aprovechar antes de ya terminar es que nosotros, desde la dirección, ofrecemos asesorías en el uso del aula virtual, ¿sí? Aquí en este enlace van a poder encontrar toda la información. Esto por si sé que aquí en estos ejemplos podemos ver funcionalidades bastante de uso general, pero por ahí posiblemente alguien tenga algún tema específico que esté relacionado con estas funcionalidades, pero que sea de repente muy específico de su curso. Y tenemos este espacio que son asesorías en vivo, que se dan los días lunes, de lunes a viernes en realidad, todas las semanas del año, ¿sí? No es solamente por inicio de clases ni nada, están disponibles todas las semanas del año. Son, los horarios son lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana hasta el mediodía y los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Sí, aquí en el enlace pueden encontrar estos horarios. Acá están. Esto, en caso necesiten alguna asesoría en vivo para reportar algún inconveniente con el aula virtual, pueden ingresar a este espacio para hacer sus consultas, ¿sí? Bien, entonces, con eso hemos podido cubrir todos los temas que teníamos para el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y recuerden que el día jueves, también de 11 a 1, tenemos la segunda parte de este taller que está enfocado en cuestionario, ¿sí? Muchas gracias a todos por conectarse y espero poder verlos el día jueves en este mismo horario de 11 a 1. Muchas gracias. 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 Gracias.